Se inicia un año para nosotros con muchas expectativas, imagino que también para un gran número de jujeños. Como recién lo decía, saludando a gente de la Secretaría General de la Gobernación, nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra voluntad, todas nuestras ganas para que esas expectativas se cumplan con acciones, con proyectos y con realizaciones en el gobierno de la provincia. Pero se necesita siempre el acompañamiento de todos. Un gobernador, un ministro, un equipo de gobierno puede tener muchas ideas, puede tener mucha voluntad, pero si no tiene el acompañamiento. En primer lugar, de todos los empleados estatales. De tal manera que va un fuerte abrazo, una fuerte felicitación y un fuerte agradecimiento a todos los empleados públicos de la provincia y de los municipios, que muchas veces en forma silenciosa acompañan una tarea de gobierno. Y también junto a ellos necesitamos de todo el pueblo de Jujuy. De tal manera que espero que la llegada de este 2012, con la esperanza que todos tenemos de un Jujuy mejor, de un Jujuy distinto, donde bebamos con mayor tranquilidad, con más paz y más solidariamente entre nosotros, se cumpla. Si todos ponemos nuestro granito de arena, creo que así va a ser. Así que un feliz año 2012.